Gracias a Dios, muy importantes en toda la zona, diría que en una vasta región, incluso abarcó a distintas provincias, desde el norte de Buenos Aires hacia el norte, cubrió todo el territorio nacional. La verdad que es un alivio. Llegó tarde, sí, para el cultivo de maíz llegó tarde, pero bueno, para otros cultivos como la soja, sorgo, en algunos casos, y para otras tareas que también se llevan a cabo en el campo para las próximas siembras de verdeos y de pasturas, que ya en el fin de febrero se van a tener que ir haciendo, se va cargando el perfil de humedad. En cuanto a la soja, yo diría que hay un 30% que está en carrera para dar el máximo potencial, es una opinión muy subjetiva, de lo que veo en la zona. Habrá un 40% que está a mitad camino, que sí, le falta un montón de recorrido, en realidad a todas le faltan muchos recorridos. Pero vamos a hablar de un potencial estimativo, si vuelve y la lluvia dentro de 15 días y todo se normaliza, yo diría que hay un 40% que está de regular a bueno y hay otra que le va a costar mucho recuperarse. Hay sectores un poquito donde están más las tierras inferiores, ahí le pegó mal, hubo pérdida de plantas y hay una pérdida ya muy importante de irrecuperable. Pero bueno, y el maíz, bueno, realmente le pegó una paliza, sobre todo los calores. La planta no pudo, hay un término agronómico que ahora no me sale, pero no pudo descansar de noche, ¿viste? Y bueno, en realidad nunca vi algo así, que se seque en planta literalmente, normalmente se empiezan a caer las hojas de la parte basal del tallo hasta la paloja, perdón, la espiga, pero no, empezó de arriba hacia abajo a secarse. Fue un proceso inverso, yo nunca lo vi a esto. Las altísimas temperaturas hicieron esto, combinado obviamente con una seca que era importante, pero la alta temperatura lo fusilaron al maíz. Así que bueno. Realmente fue un verano muy intenso, es en realidad lo que estamos viviendo, no solo por las intensas temperaturas, altas temperaturas, sino también por la escasez de lluvias. Hablamos de una crisis importante con respecto al maíz, y bueno, ¿qué medidas está tomando en este momento el gobierno de la provincia de Santa Fe decretando esta emergencia agropecuaria? Bien, a pedido de las entidades agropecuarias, de las cuatro entidades que nuclean al campo, esa mesa de enlace siempre le ha pedido desde hace unos 15 días o 20 días al ministerio una reunión para ver cómo empezar a paliar la situación, y ayer lunes en una reunión donde estuvieron los representantes de las cuatro entidades, junto con el ministro Costamaña y en el mismo ministerio de la producción, junto con otros asesores, se desarrolló esa reunión donde sale la postura de una nueva emergencia agropecuaria provincial, que por ley lo que hace es eximir del pago del impuesto inmobiliario, en realidad posponerlo cuando hay emergencia. Si llega a ser desastre, bueno, en definitiva ya no se paga el impuesto inmobiliario. Pero claro, eso es todo lo que puede hacer la provincia hoy por ley. Lo que se les fue a pedir es que se pueda modificar eso, y obviamente rápidamente no va a ser eso posible, pero sí tuvieron la voluntad de por lo menos elevar esto a la Nación y a que el Fondo Nacional de Emergencia poder vincularlo y a raíz de eso que la Nación pueda abordar esta emergencia provincial, obviamente contratando cada pérdida por productor. La idea que tiene en este momento el Ministerio es hacerlo en forma digital. Todavía falta desarrollar eso. Imaginás todo lo que lleva y poner a trabajar todo este mecanismo en este momento, donde tiene que ser todo ya. ¿Y para qué? Porque la idea del Ministro en este caso decía, porque él es productor también, nosotros necesitamos sembrar ya pasturas nuevas, maíz urgente, con esta lluvia algún maíz de segunda para volver a picar, porque aquel tambo que no pudo tener la reserva lo va a tener que volver a hacer. Y bueno, al tambo le falta eso, a la zona norte le faltan, qué sé yo, distintas cosas para las aguadas en la parte de Galadera, en los montes. Entonces, cada uno va a necesitar algo y comprar insumos o lo que sea. Lo que ocurre es articular eso lleva mucho tiempo. Vimos mucha expresión de deseo, pero de ahí al hecho vemos que no es tan sencillo. No creo que se pueda llevar a cabo en el corto plazo. Por lo menos, bueno, lo que plantearon las entidades era básicamente que se modifique a nivel provincial eso y que se eleve a nivel nación, porque los recursos que salen de la provincia en tema de retenciones, tanto de la agricultura como de la ganadería, son niveles escandalosos. Y el destino que tiene el fondo ese para las emergencias es mínimo. Entonces queremos modificar eso para que palee la situación. Y por el lado de la producción, queremos que los productores sean lo suficientemente responsables a la hora de comunicar su problema, que obviamente va a estar visado por profesionales del Ministerio, contratados del Ministerio, o sea, veterinarios o agrónomos, para contratar el grado de dificultad que tienen ante la emergencia. Y por supuesto, aquellos productores que directamente se vieron afectados, se pueden comunicar con ustedes ante estas inquietudes y los siguientes pasos a seguir. Hoy por hoy no tenemos mucho por encima que, bueno, la provincia va, viste, con bombo y platillo, a decir, vamos con la emergencia. Bueno, hoy por hoy lo único que decía es que le va a incimiar el impuesto inmobiliario. De ahí en más va a tener que trabajar mucho el Ministro con el Gobernador para golpear la puerta de la Nación y decir, che, bueno, a ver, articulemos ese fondo y que lo hagamos más grueso. Porque ellos mismos saben la cantidad de dinero que se va en todo lo que es la producción y que va a Nación y después se derrama, pero, ojo, se derrama en otros sectores. Pero de esta vuelta el campo necesita una palidad. No todos, hay lugares que están más y menos. Pero la verdad que sí, hay lugares muy deteriorados.